Presidente, amigo, Miguel Díaz-Canel, amigas, amigos todos, sin afán de exaltar el chubinismo que casi todos los latinoamericanos llevamos dentro, se puede asegurar que Cuba fue durante casi cuatro siglos la capital de América. Nadie que viniera de Europa a nuestro continente podía dejar de pasar por la isla más grande de las Antillas y por muchas décadas Cuba fue la joya de la corona española. A lo largo del tiempo como opositores en México, Fidel fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros representábamos y nos distinguió con su apoyo en reflexiones, en escritos y en hechos políticos solidarios. Nunca nos conocimos, pero siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas. Podemos estar a favor o en contra de su persona y de su liderazgo, pero conociendo la larga historia de invasiones y de dominio colonial que padeció Cuba en el marco de la política estadounidense, del destino manifiesto y bajo la consigna de América para los americanos, entre comillas, podemos valorar la hazaña que representa la persistencia a menos de 100 kilómetros de la superpotencia el que exista una isla independiente habitada por un pueblo sencillo y humilde, pero alegre, creativo y sobre todo digno, muy digno. Por eso, cuando estaba de gira por Colima y me enteré de la muerte del comandante Castro, declaré algo que sentía y que sigo sosteniendo. Dije que había muerto un gigante. También es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, del pueblo de Cuba, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas, convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Pero también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, como lo señalaba José Martí. El choque puede evitarse, lo cito, con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía, del amor. Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado. No tiene futuro ni salida y ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la del diálogo con los gobernantes de Estados Unidos y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda América, es posible. Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua, pero en vez de cerrarnos debemos abrirnos al diálogo, comprometido, franco y buscar la unidad en todo el continente americano. Además no veo otra alternativa ante el crecimiento exponencial de la economía de otras regiones del mundo y la decadencia productiva de toda América. Aquí repito lo que he expresado al presidente Biden en más de una ocasión. Si la tendencia económica y comercial de las últimas tres décadas se mantiene y no hay nada que legal o legítimamente pueda impedirlo, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8% en el mercado mundial y Estados Unidos solo el 4% y hasta el 10%, lo cual, insisto, sería una desproporción económica y comercial que resultaría inaceptable para Washington y que mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual sería un peligro para todo el mundo. Estoy consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no la callo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflictos, en asuntos de derechos humanos y de democracia. Aunque lo aquí planteado puede parecer un sueño, debe considerarse que sin horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que, en consecuencia, vale la pena intentarlo. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Por nuestra parte, creemos que la integración con respeto a las soberanías y formas de gobierno y la buena aplicación de un tratado para el desarrollo económico y comercial nos conviene a todos y que en ello nadie pierde. Sería, por el contrario, la salida más eficaz y responsable frente a la fuerte competencia que existe, que se acrecentará con el tiempo y que si no hacemos nada para unirnos, fortalecernos y salir victoriosos en buena ley, llevará de manera inevitable al declive de todas las Américas. Amigas y amigos cubanos, estimado Presidente Díez Canel, termino ahora sí con dos breves reflexiones. Con todo respecto a la soberanía y a la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones. Por ello, insistiré con el Presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie. Finalmente, muchas gracias por la distinción al entregarme la orden a José Martí, a quien, como ha quedado de manifiesto, respeto y admiro, como admiro y respeto a Simón Bolívar y a nuestro gran Presidente Benito Juárez. Gracias al generoso, solidario y ejemplar pueblo de Cuba. A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal. El retroceso es decadencia y desolación, es asunto de poder y no de humanidad. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la Revolución renazca en la Revolución, que la Revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía. Y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, de que se haga la nueva Revolución. En la Revolución es la segunda gran enseñanza, la segunda gran lección de Cuba para el mundo. Este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza. Abrazos y muchas gracias. Bueno, me corresponde a mí cerrar este encuentro que será memorable para todos nosotros. Ante todo, buenas tardes. Quiero expresar nuestro más profundo reconocimiento a las madres cubanas, aún cuando estamos viviendo un momento de dolor y luto en nuestro país. Quiero agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta visita a Cuba en los tiempos tan convulsos que vivimos. Nuestro pueblo, presidente, amigo, lo recibe con gran cariño, respeto y la admiración que se ha ganado usted por sus generosas expresiones y gestos hacia Cuba. Y agradecemos además las condolencias a nuestro pueblo ante los hechos que hemos vivido en los últimos días. Las relaciones entre México y Cuba son así, como usted las ha expresado. Son históricas y entrañables. Y usted aquí ha dado una lección de cómo en la propia historia entre México y Cuba se encuentran las razones para justificar, para alimentar, para continuar engrandeciendo esas relaciones y precisamente con esos propósitos se ha estado desarrollando esta visita que confirma el carácter de estos lazos y abre un camino para su avance y profundización. En esta visita hemos firmado una declaración que consolida una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Cuba. Nuestros titulares de salud publicaron un acuerdo de cooperación que facilita aprovechar todas las potencialidades sanitarias, científicas, de esfuerzos conjuntos y voluntades que entre nuestros dos países podemos desarrollar en el campo de la salud para beneficio de nuestros pueblos en esta noble área. Hemos tratado también importantes temas de la agenda bilateral, de nuestras relaciones bilaterales, pero hemos abordado también los temas de la agenda regional y los temas internacionales. Le he agradecido al presidente López Obrador su posición firme, como lo ha manifestado en sus palabras, de rechazo al bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en el ámbito comercial, económico y financiero y además al recrudecimiento que tiene ese bloqueo en los momentos actuales. La declaración que adoptamos reconoce el compromiso de ambas naciones con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que fue creada en una cumbre de la CELAC aquí en La Habana y el respeto que ambas naciones profesamos hacia el derecho internacional. Expresé también a nuestro amigo presidente López Obrador el aprecio y reconocimiento por su papel a favor de la integración de nuestra América demostrando la encomiable labor de México al frente de la presidencia pro-témpore de la CELAC el pasado año y su defensa del respeto pleno a la soberanía e integridad de los Estados tal como proclamó siempre Benito Juárez. En ese sentido coincidimos en lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos como parece que ocurrirá en lo que ya podría llamarse la supuestamente cumbre de las Américas entre comillas. Como ha expresado el presidente López Obrador las relaciones hemisféricas deben cambiar profundamente. La revolución cubana le asegura que continuará su marcha triunfante de esperanza y de futuro y que México siempre podrá contar con Cuba. Presidente creemos que hemos expresado de ambas partes voluntad esfuerzos e integración y hemos tomado decisiones para el beneficio de México y de Cuba y por supuesto de nuestros pueblos. ¡Viva México! ¡Viva Cuba! ¡Viva la amistad entre México y Cuba! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! Gracias por ver el video.